El 2021 marcó como tareas impostergables para el partido en el municipio alcanzar la soberanía alimentaria y en ese orden solucionar inconformidades en el incremento de las producciones agropecuarias que satisfagan las necesidades del pueblo. En el debate se reconoció el municipio de Rafael Freire tiene potencialidades y capacidades para incrementar la producción de alimentos y garantizar ofertas en los mercados y bajar los precios cuyos valores elevados hoy generan malestar en la población. La sequía, la falta de insumos y problemas subjetivos han afectado al municipio pero sortean las dificultades, insistió el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Holguín, Ernesto Santiesteban Velásquez. Los exhortó a buscar soluciones y erradicar deficiencias para desarrollar el sistema de la agricultura. Somos de la opinión, reflejado por el debate, por las discusiones realizadas, que en Freire se trabaja por cumplir los acuerdos del octavo congreso. Somos de la opinión que en Freire se está trabajando con las ideas, conceptos y directrices de ese octavo congreso. Sabemos que hay resultados en algunos lugares que son palpables, en otros se puede hacer mucho más si queremos ser consecuentes con lo que hoy nos está pidiendo nuestro pueblo, con lo que necesita nuestro pueblo, con el momento histórico que nos está tocando vivir. Y soy de la opinión, por las intervenciones que escuchamos, aquí nadie se ha parado a decir, nosotros no podemos, no hay recursos, nos faltan cosas para poder avanzar. Aquí todo el mundo le ha dado el enfoque de que podemos ir por el camino de la victoria. Y por tanto me atrevo a afirmar que aquí nadie está con los brazos cruzados. Sigue siendo imperante la preparación de los cuadros y secretarios generales de las organizaciones de base perfeccionar el sistema político ideológico, dando cumplimiento al objeto social para el impulso de los indicadores socioeconómicos. Los delegados al evento ratificaron a Mónica Carranza Generaliti como primera secretaria del partido en el municipio de Rafael Freire y patentizaron el firme apoyo a la construcción de un socialismo próspero y sostenible. Desde Holguín María Agnís Alba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.